Hola amigos de Final Box, estamos aquí con Eduardo Juárez, una pelea competitiva de Exal Cruz, estabas en la línea primera, ¿cómo fue la pelea a su punto de vista? Me gustó, creo que Cruz hoy se ganó el respeto de muchos, hay muchos que no lo conocían, y bueno pues hoy creo que contra un buen rival, yo creo que la, yo no tenía empate, pero sí veo cómo pudo ganar Davis por esas puntuaciones, creo que apretó bien Cruz al final, y bueno pues Yerbonta tiene muy buena defensa también, es muy rápido, ya lo conocemos, pero bueno creo que dejó también mucho que desear para algunos aficionados aquí en el Staple que lo lucharon. Claro que sí, pero se reveló después de la pelea que tuvo, se la fijó en la mano más que nada, pero dijo que no revancha, te sorprende que a pesar de que la pelea fue competitiva, pago por evento, quizás se pinta para revancha, ¿no? Claro, claro, yo creo que sí, la gente estaría plenamente interesada en la revancha, pero no creo, como Davis lo dijo, que no creo que se anime a tomar otro riesgo así, y creo que va más para adelante, para cosas más grandes para Davis. ¿Qué te sorprendió más de Isaac? Porque el señor que tiene quijada, pero mejoró defensivamente, ¿qué fue lo más que te sorprendió de Isaac? Claro, me gustó mucho su defensa, y bueno, pues también es esa zurda que conectó varias veces a Yerbonta, y también recibió golpes fuertes, que luego luego se dio cuenta uno que tiene muy buena fijada, muy buena mandíbula. Si descartamos la revancha, ¿quién te gustaría afrontar para Cruz en el 135 libras? ¿Un Ryan García? ¿Un William Cepeda? ¿Ambosas? ¿Qué saque como López? Bueno, hay muchos, hay muchos en esa división, creo que es una de las mejores divisiones que hay en el boxeo, y por qué no vamos a ver ahí a un García o algo, bueno, seguramente que le van a sobrar muchos rivales después de esto a Isaac. Por último, Ryan Tiger, ¿dónde puedes seguir la afición de Tino Boxing en tus redes sociales? En arroba, Ryan Tiger en Instagram, así que bueno, y en TikTok también estoy. Y hasta para Alex Tan en español, gracias amigo. Claro. Gracias.